¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Unboxing 3D, donde vamos a estar hablando acerca de la nueva tecnología de Tree Systems, que es DMP, Direct Metal Printing. Me da mucho gusto poder hablar acerca de esta tecnología, porque realmente es algo que está causando mucha sensación en los diferentes sectores industriales. En particular, vamos a ver el Unboxing o vamos a estar hablando acerca del equipo DMP Flex 200, que está enfocado precisamente para imprimir con materiales metálicos, de piezas pequeñas, de alta complejidad, pero sin sacrificar lo que es la alta calidad y resolución. Adentrándonos un poco acerca de la tecnología DMP, por sus siglas Direct Metal Printing, es precisamente un equipo que va a solidificar materiales metálicos de diferentes aleaciones, el cual va a ser depositado como si fueran capas, pero estas capas van a ser finas de polvo. Este polvo que se deposita por capas va a ser aplanado por un rodillo, el cual nos va a estar asegurando o garantizando lo que es la calidad de nuestras piezas y va a ser fundido o va a ser, vaya unido a través de un láser. Es muy similar a la tecnología de estereolitografía que anteriormente, o en algunas ocasiones ya hemos platicado acerca de ella, la principal diferencia son el tipo de materiales con los cuales vamos a trabajar. A continuación, vamos a pasar a lo que es el unboxing de esta tecnología, en particular, como les mencioné, del equipo DMP 200 Flex. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué la tecnología se está moviendo hacia el tipo de impresión de metales? Muchos se preguntarán el porqué de este producto, o el porqué la tecnología se está moviendo hacia el tipo de impresión de metales. Es precisamente para satisfacer las necesidades del mercado, dando seguimiento a los requerimientos de todas esas empresas y lo que son las exigencias dentro de la industria, 3D Systems se está enfocando en desarrollar cada vez equipos de mayor gama en cuestión de materiales. En este caso, la DMP Flex 200 nos ofrece un potente láser en el cual vamos a poder estar trabajando materiales, pueden ser de grado médico, por ejemplo, el cromo cobalto, inclusive algunos materiales como titanio, que los van a hacer muy atractivos para el área educativa, para sectores de investigación o inclusive para la misma industria. No nomás nos podemos centrar en este tipo de materiales. Actualmente, 3D Systems tiene una amplia gama en cuestión de equipos de metales. Estamos hablando que la DMP 200 es la entrada en cuestión de la tecnología, ya que tenemos una plataforma pequeña con un potente láser y nos va a dar ese rendimiento en cuestión de calidad de piezas y lo que es cuestión de calidad. Podemos desarrollar diversas aplicaciones, como podemos ver en pantalla, para la industria automotriz, para la industria aeroespacial, para lo que es la optimización de recursos metálicos. Inclusive, podemos utilizar este tipo de tecnología para lo que es la optimización de vehículos, reduciendo lo que es el volumen de cada pieza, optimizando o mejorando el rendimiento, ya sea de una aeronave, de un automóvil, o inclusive reduciendo los espacios de nuestros componentes. Es así como 3D Systems está empezando a explorar o a explotar este tipo de tecnologías. Actualmente, la industria aeroespacial es una de ellas la que más ha estado explotando o ha estado explorando la tecnología, desarrollando diversas aplicaciones. También piezas como transformadores de calor, sistemas de gas, tuberías, son algunos de los ejemplos que actualmente ya se están desarrollando, se están implementando, están siendo un éxito dentro de los diversos sectores industriales. No nomás nos limitamos a este tipo de aleaciones. Aquí podemos hablar también de aleaciones como acero martensítico para grado herramental, aleaciones de aluminio para otro tipo de industria, entre otras. Al hablar de tecnología de metal, como sabemos que es algo novedoso, tenemos ya el preámbulo o el conocimiento acerca de las tecnologías de impresión 3D de plástico, o la manufactura aditiva profesional de plástico, o inclusive de producción. Pero en metal, ¿a qué sectores o qué tipo de industria se puede atender? Ahorita estuve platicando acerca de algunos casos, algunas aplicaciones, inclusive materiales. En particular, el equipo DMP Flex 200 está muy centrado en la parte médica, en particular en el área dental, e inclusive en la parte de investigación y lo que es este nuevo, en el desarrollo de centros de investigación. Por ejemplo, instituciones que se dedican al análisis y estudio de materiales, instituciones que desarrollan nuevos productos, este tipo de equipos les es muy atractivo, precisamente por la potencia de su láser y la capacidad en cuestión de material. Esto no quiere decir que la DMP Flex 200 o estos dos aplicaciones en particular son las únicas que vamos a poder atender con los equipos de 3D Systems. Actualmente tenemos una amplia gama, dentro de las cuales podemos atender el tema de semiconductores. Como bien lo mencioné ahorita, la industria aeroespacial es una de las cuales se está adoptando mucho este tipo de tecnología. También tenemos lo que es la industria o los sectores de consumo con diferentes tipos de aplicaciones. Podemos ver líneas de conducción, transformadores de calor o difusores de calor, quemadores, propulsores, brackets, aprovechando ahorita lo que está teniendo mucho auge, que es el diseño generativo, disminuyendo la masa o el volumen de las piezas para poder optimizar esos recursos. También la parte de movilidad de transporte, como bien lo mencioné, la industria automotriz, no solamente la industria automotriz, también lo que es los trenes y los diversos equipos de movilización. Son parte de todas esas aplicaciones que podamos desarrollar. Dentro del área médica, otra de las aplicaciones es la creación de cajas de vértebra para aplicaciones finales. Como tenemos materiales como titanio, pues esto nos va a ser muy, muy funcional. Dentro de las ventajas que tenemos al utilizar este tipo de tecnologías en los diversos sectores industriales, incluyendo la parte de investigación, tenemos máquinas como la DMP Flex 200, donde tenemos un láser potente, que estamos hablando de 500 watts, para poder trabajar piezas de volúmenes pequeños. Es decir, podemos trabajar piezas de alta calidad, de alta precisión, inclusive utilizando materiales exóticos o caros. ¿A qué nos referimos estos? Por ejemplo, materiales como el titanio, que ya son metales difíciles de conseguir dentro de la industria y sobre todo para tener ese tipo de acabados superficiales o acabados o detalles tan finos, inclusive piezas orgánicas, que solamente se pueden lograr a través de este tipo de tecnología. Dentro de las características principales de este equipo, podemos ver que tenemos una plataforma de 140 milímetros por 140 milímetros por 115 milímetros. Estamos hablando de una plataforma que es ideal para el desarrollo de ese tipo de prototipos o ese tipo de piezas producto final de tamaño pequeño. El equipo DMP Flex 200 es un equipo compacto, es decir, no lleva o no es muy voluminoso en cuestión de lo que es la instalación. Eso nos facilita al poder tener nuestro equipo en un laboratorio, en un área destinada para poder trabajar con él. Para poder obtener esa calidad en cuestión de piezas o esos acabados superficiales, la DMP Flex 200 cuenta con un láser de alta capacidad de 500 watts. Eso nos da la flexibilidad de trabajar con materiales como titanio, como cromo, lo mencioné ahorita previo en esta presentación, pero también tenemos la capacidad de trabajar con materiales personalizados, lo que la hace ideal para temas de investigación e inclusive desarrollo de nuevos proyectos. Es muy importante reafirmar que el material que vamos a estar utilizando en este equipo se encuentra como si fuera un polvo. Lo vimos en el principio de funcionamiento del mismo. Estos materiales, ya sean materiales personalizados, el cromo, el titanio, tienen que estar en polvo con un tamaño de partícula específico o en particular para el correcto funcionamiento de nuestra máquina. También la interfaz de usuario ya está integrada dentro de este equipo. Cuenta con una pantalla táctil de 12 pulgadas y de igual manera, como en las máquinas de plástico de 3D Systems, tenemos el software interfaz. En este caso va a ser el software 3DEXPERT, que nos va a facilitar el mandar a imprimir, el tener o obtener información previa a cómo va a lucir nuestra pieza dentro de la plataforma o la orientación en la que la vamos a colocar e inclusive poder optimizar los recursos como es el tema de los soportes, cómo va a estar colocado dentro y al momento de imprimir nuestra pieza. Platicando en particular de los dos materiales que hemos estado hablando a lo largo de esta presentación, que es el titanio y lo que es la aleación de cromo y cobalto, nos da la flexibilidad de imprimir piezas con alta calidad, ya que tenemos la posibilidad de tener layers o capas de cada pieza que conforman la pieza de espesores controlados. En el caso de titanio, tenemos espesores de capa de 30 micras y en el caso del cromo cobalto, tenemos espesores de capa de 30 a 40 micras. En resumen, podemos ver que el equipo de MP Flex 200 es un equipo altamente competitivo en los diversos sectores industriales. Este equipo se centra en la parte médica para el desarrollo de aplicaciones dentales y también en el área de investigación. Pero como pudimos ver, gracias a su capacidad de un potente láser de 500 watts, la que es el modelo compacto, por así decirlo, que podemos tenerlo en un laboratorio, nos da la flexibilidad para desarrollar diversas aplicaciones en diversos sectores industriales. El poder utilizar metales personalizados, metales exóticos, eso también nos da la flexibilidad de implementar o buscar diferentes desarrollos. No solamente tenemos el equipo de MP Flex 200. En general, la tecnología de 3D Systems de MP nos ofrece esa flexibilidad para implementar en los diversos sectores industriales. Teniendo aplicaciones ya validadas con materiales como cromo, cobalto, titanio, aleaciones de aluminio, níquel, también aceros martensíticos y entre los nuevos desarrollos como es el cobre, podemos tener ese gran impacto. Lo que es la capacidad de trabajar piezas de geometrías complejas, nos ofrece la posibilidad de tener una alternativa en cuestión de manufactura, pudiendo desarrollar piezas con lo que es la tendencia del diseño generativo, teniendo diferentes áreas de trabajo, desde los 140 milímetros por 140 milímetros que vimos en la DMP Flex 200, hasta máquinas que nos van a ofrecer capacidades de 50 centímetros por 50 centímetros como base. Eso, aunado a la capacidad de los potentes láser que tenemos dentro de esta tecnología y la creciente demanda de la industria donde ya estamos buscando alternativas de manufactura adictiva para poder fabricar piezas cada vez más personalizadas y poder tener ese impacto y ese tiempo de respuesta que el mercado nos está exigiendo actualmente. Les agradecemos mucho su tiempo por escucharnos a lo largo de esta presentación. Esta presentación es breve para lo que realmente puede hacer la tecnología. Existen diversas aplicaciones de las cuales podemos explorar. Para eso, vamos a dar paso a nuestra sesión de preguntas y respuestas donde les invitamos a que hagan extensas todas esas dudas o esas aplicaciones que busquen desarrollar aprovechando que nos está acompañando el equipo de 3D Systems. Esto nos va a dar la apertura o la posibilidad de poder entender más acerca de sus aplicaciones ya que la tecnología la podemos llevar tan lejos como la imaginación nos lleve. Les agradecemos mucho y damos paso a esta segunda parte de este unboxing. Muy bien, aquí damos seguimiento a esta segunda parte. Le damos la bienvenida también a Milly Valdez del equipo de 3D Systems que nos va a estar apoyando en todo lo que son dudas, comentarios, aplicaciones que ustedes busquen desarrollar con esta tecnología. Como pudimos ver en este breve resumen de unboxing de la DMP 200 Flex, es una tecnología muy versátil que está empezando a tener impacto en la industria, en los diversos sectores. DMP, de 3D Systems, pues tiene varios modelos de equipos donde les invitamos a explorar cuáles son sus aplicaciones. Bienvenida, Milly. Hola, Milly. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Y como bien comentas, la plática del día de hoy va enfocada a lo que es impresión de metal. Enfocamos este día a lo que es la versión 200. Sin embargo, tenemos equipos que van a partir de la versión 100, 350 y la 500. Entonces, en el caso de la 200 va enfocada por el tipo de material o metal en este caso, que es como cobalto y titanio, a la parte médica. Pero no por ello tenemos otras opciones que abarcan la parte industrial. Así es. Así es. Este, creo que ha habido mucho revuelo, muchas preguntas sobre el tema de impresión de metal. Nosotros, a raíz de que empezamos a promover este tipo de tecnologías, ha habido muchas dudas sobre el tema del uso de estas máquinas. ¿Cuándo es conveniente usarlas? Si esto va a sustituir a un método de fabricación tradicional como es el maquinado CNC o fundiciones. No sé si nos puedas platicar un poquito acerca de esto, Mili. Claro que sí. Siempre hemos dicho que no es que sustituya a otros métodos, sino que es complemento de. La impresión en 3D para la parte de metal va enfocada directamente a piezas complejas que no se pueden obtener a través de otro proceso convencional. De hecho, nosotros, una vez, dependiendo del tipo de piezas, en ocasiones, para la parte del postproceso, ocupamos otras herramientas, en este caso, como puede ser un CNC. Como les comento, va a depender de la parte del diseño de cada uno de los clientes. También hay que los guiamos en esa parte porque no es lo mismo diseñar para maquilar en un CNC o en algún otro habitamiento a diseñar para impresión en 3D. Entonces, generalmente vamos de la mano con el cliente a través de su archivo que revisamos. A veces le sugerimos llegar a hacer algunos cambios y estos cambios obviamente no es que pierdan peso ni dimensiones, más bien lo enseñamos a diseñar de una manera óptima para que esa pieza sea funcional en lo que es impresión en 3D. Ok, o sea, sería muy similar como cuando diseñamos algo que realmente tiene que cumplir las especificaciones para ser maquinado. Sabemos que las máquinas de corte también tienen limitaciones, ocurre lo mismo con la parte de impresión 3D. Aquí también tenemos esas limitantes, la diferencia que tenemos mayor libertad en cuestión de diseño, simplemente respetar las restricciones que tienen estos equipos, ¿no? Claro, así es, como les comento es una alternativa más a que ustedes puedan crear piezas complejas, entonces en esa parte pues ha ayudado bastante, recordemos que en la impresión de metal ya no son prototipos, son piezas finales de producción, para el lo que es en el área médica si pues requieren de repente si van a maquilar con titanio no se recomienda que estén combinando con algunos otros materiales por las cuestiones de que a veces el titanio lo utilizan para lo que son prótesis y estas prótesis a veces tienen contacto con la piel, entonces en esa parte se les dan todas las recomendaciones, contamos con técnicos certificados directamente de TriSystem en la Ciudad de México, tenemos cuatro técnicos los cuales abarcan toda la República Mexicana, están certificados en varias tecnologías, entonces tienen todas las herramientas, adicional a esto hay ingenieros de aplicaciones, hay ingenieros específicos nada más para lo que es la parte de metal y bueno tenemos también de la mano la parte de los distribuidores que tienen 100% las capacitaciones. Muy bien, gracias Miri. Otra otra pregunta que nos hacen de manera frecuente Emily es acerca de los materiales, sabemos que la tecnología tiene también esas restricciones, preguntan mucho sobre si se pueden imprimir todos los materiales metálicos en este tipo de tecnología. Bueno, sí, de hecho hay versiones de impresoras que maneja una gama más amplia de metales y justo por eso es que se crean versiones flex y factory. La versión flex es precisamente para que sea un rápido cambio de materiales o metales en este caso. Entonces pueden ir desde un acero martensílico hasta un aluminio algún este titanio entonces están esas versiones pero hay clientes que de repente me dicen no solamente yo voy a maquilar con aluminio y entonces se escoge la versión de impresora donde solamente pueda tener como que ese metal colocado. Entonces no es que después no pueda cambiar a otro metal si él desea. Claro que puede pero no va a ser tan rápido como si lo estuviera haciendo una vez al mes el cambio o dos veces al mes estar cambiando de metales. Entonces esto también se pregunta se hace una venta consultiva con el cliente y son parte de las preguntas iniciales que se abarca con él. ¿Qué tipo de metales es lo que requiere? El tipo de piezas que va a fabricar y en base a eso se va a seleccionar la tecnología y en este caso la máquina. Muy bien Mili muchas gracias. Otra pregunta es acerca de los materiales personalizados. acerca de esas empresas que están buscando nueva tecnología por la complejidad de conseguir materiales y si existe la posibilidad de trabajar con algún material en particular que no esté dentro de la gama de tree systems o un metal este diferente vaya. ¿Qué tal Orlando? ¿Cómo estás? Buenos días bienvenido. Gracias. También aquí les damos la bienvenida a Orlando también del equipo de tree systems acompañándonos para resolver todas esas dudas o esos comentarios que puedan surgir a lo largo de esta presentación en tema de impresión de metales continuando con esa pregunta Mili y Orlando en temas de materiales personalizados por así decirlo. en términos de materiales es un equipo open source tanto el software como el hardware es open source tú realmente le puedes poner el material que desees incluso hemos visto materiales raros de la luna dijéramos que se han imprimido ese tipo de equipos rare air materials que dicen y precisamente Manuel por eso es un equipo tan exitoso en el sector académico porque tiene un láser es el láser más grande de la industria de 500 watts que puedes sinterizar cualquier material y además tiene el roller patentado que trabaja con partículas de 0 hasta 100 micras entonces realmente tienes una gama inmensa de materiales ¿por qué no hay materiales certificados o validados tan rápido? ¿por qué no tenemos todo el portafolio? porque Tree Systems tiene que imprimir yo he escuchado medio millón de piezas para poder hacer un data sheet y acapararse a los estándares del American Society of Testing and Materials y no solamente nuestras pruebas internas todo se va al laboratorio tercero entonces por ejemplo ahorita el material que ya viene y ya fue validado según ASTM es stainless stainless 174 316 ya están todos los parámetros listos incluso tú puedes imprimir en cualquier material hay un número de parte que es parte del AIG Services de los servicios de desarrollo que te dicen yo te ayudo a hacer los parámetros de sinterización con la máquina con el material que tú desees el problema es que no tengo suficiente tiempo para validarlo según la norma me explico por eso tardamos tiempo en sacar los materiales de forma oficial porque se tienen que imprimir cientos de miles de piezas se tiene que hacer un estudio de repetibilidad reproducibilidad se manda al laboratorio y es donde sacamos los data sheets de elongación a la altura dureza con o después de pre-heating sin pre-heating con VCR con 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 heaping process entonces por esa razón tardamos tiempo dijéramos en validar un material cuando se saca se saca un material es porque tú tienes 100% la certeza y los parámetros que vas a obtener ciertos resultados entonces yo les digo que voy a tener tanta dureza en titanio grado 23 es porque estoy avalado por 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 ISO o por ASTM entonces yo creo que realmente es eso Manuel materiales se pueden imprimir cualquiera el problema es que se ocupa avalar esa certificación muy bien pero esto nos abre un abanico de posibilidades todavía mucho más amplio trabajar en conjunto con ustedes que son fabricantes 3D Systems y los usuarios finales que realmente están haciendo el desarrollo pues abre un mundo de posibilidades como bien lo mencionas en los centros de investigación para mejorar materiales para hacer combinaciones que hagan piezas con mejores propiedades mecánicas de acuerdo a la aplicación final pues esto nos abre un mundo de posibilidades aunado a la libertad de diseño que nos ofrece la tecnología de MP que como bien lo mencionamos debe de tener ciertas restricciones en cuestión de diseño como cualquier proceso de fabricación pero pues esto de todos modos aun así nos ofrece mayor libertad en cuestión de fabricación otra otra de las dudas que que se han presentado a lo largo de que nosotros hemos estado desarrollando estas estas aplicaciones es en qué sectores son en los que más están utilizando ahorita mencioné un par de ellos que yo siento que son de los más exitosos y si ustedes me pueden confirmar la industria médica por el tipo de piezas personalizadas que aquí ya estamos haciendo algo a la medida de acuerdo al paciente o a la persona que lo está requiriendo inclusive la industria aeroespacial hablando de piezas que son costosas son materiales complejos o piezas difíciles de fabricar no sé si ustedes puedan apoyar confirmándome este dato y aparte explicarnos alguna otra aplicación adicional que ustedes están viendo como éxito pues mira como tal es eso Manuel todo lo que tengan corridas cortas cierto entonces pueden ser moldes por ejemplo moldes con canal conformal muy complejos puede ser sector automotriz más enfocado a motorsports cierto todos los carros de carreras que obviamente no te está yendo una producción muy grande es casi exclusivo ya manufactura aditiva todos los equipos de Red Bull Racing y todos esos han adoptado muy bien la manufactura aditiva para ese tipo de coches también todos los los temas de carros eléctricos nos han ayudado mucho porque han sido corridas cortas cierto hay muchos nuevos diseños de corridas cortas que están haciendo testing en todo el tema de fluidos cierto fluid management para automotriz satélites también es casi exclusivo para manufactura aditiva cierto reducción de peso optimización de topología cierto todo lo que vaya a la luna dijéramos y aeroespacial igual como comentas sector militar sobre todo imagínate los tanques barcos eso como son producciones cortas y de alto valor han adoptado muy muy rápido dijéramos la manufactura aditiva y investigación y desarrollo muy fuerte en R&D universidades en México pues ya ves la autónoma de Nuevo León el TEC o sea ya hay varias universidades que la UNAM que tienen ya impresión 3D metálica y nosotros creemos que la ola viene fuerte hay en Brasil también los Cenas la Universidad Federal de Rio Grande do Sul este Senai entonces para todo este tema de research y creación dijéramos de nuevos materiales también muy común algo más ¿algo más Mili que deseas agregar? pues de los casos más fuertes y retomando un poquito la pregunta anterior de qué tan abiertos están los materiales en el caso de la UNAM justo la máquina que adquirió fue para la parte de investigación entonces ellos adicional del material que ocupan de nosotros hacen investigación con otro tipo de metales entonces esto también en escuelas grandes realmente está teniendo como un plus para la parte de la investigación que por cierto nos acaba de decir el doctor que ya nos abrieron ese equipo para servicios de manufactura en México entonces ellos ya van a estar dando servicios con acero inoxidable 17.4 desde México a precios muy atractivos entonces algo que va a ayudar aún más a democratizar esta tecnología excelente excelente y muy buena noticia Orlando Orlando ahorita mencionas o mencionaste que viene una ola muy fuerte cuál es cuál es la visión que tiene 3Systems ahorita en cuestión del uso de la tecnología de MP en cuestión de implementación cómo cómo lo están viendo ustedes a a un futuro pues mira comparado con no 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 te digo de de hace 10 años no o sea lo puedes comparar incluso con los equipos de hace 2 3 años ahorita son equipos más baratos pues ya ves la 350 está más del 50% descuento que 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 el equipo más que le que le sigue dijéramos entonces vienen equipos más baratos vienen lasers más potente vienen equipos multilaser ahorita sacamos la dual laser cierto que no teníamos el año pasado entonces viene más un enfoque en alta productividad entonces ya no estamos hablando de de docenas de piezas ya estamos hablando de cientos o hasta miles de piezas por ejemplo en el sector médico estamos hablando de producciones de 4 mil 5 mil 10 mil 15 mil implantes de cadera de columna cierto entonces ya estamos hablando de alta productividad a a a un mejor precio alta productividad lo que me da es un retorno de inversión más rápido no es lo mismo que compre un equipo que me pueda nada más generar 3 mil implantes a uno que me pueda generar 10 mil implantes cierto entonces el retorno el pago es más rápido de acuerdo cierto muy bien les les invitamos a a todos los perdón más materiales copper nickel 30 ese es nuevo material tungsten entonces bien han salido muchos nuevos materiales yo creo que al menos 6 en los últimos 6 meses skalmaloy M789 para ser ornamental sin cobalto entonces yo creo que acérquense como tal por ejemplo de aluminios 3 systems el fabricante más grande con el portafolio más grande de aluminios hay 4 distintos aluminios entonces como bien comentaste Manuel muy consultivo muy enfocado a la aplicación y adelante muy bien disculpa Orlando no había escuchado que estabas ahí todavía con el tema lo que iba a hacer es invitarlos precisamente como tú mencionas Orlando a que se acerquen a nosotros para explorar las aplicaciones que buscan desarrollar inclusive ahorita mismo en este foro si tienen alguna duda algún comentario con toda confianza aprovechemos también la participación de Mili y de Orlando directamente de 3 systems para para empezar a explorar esas esas aplicaciones que busquen desarrollar las dudas que puedan tener en torno a la tecnología como bien lo mencionamos en el unboxing pues es algo que cada vez está causando más ruido en los diversos sectores industriales por ser una tecnología novedosa y como bien lo menciona pues Orlando el tener la posibilidad de mayores cantidad de materiales equipos que nos van a dar la flexibilidad de piezas grandes o pequeñas está haciendo que cada vez empiece a sonar más en los diferentes sectores industriales con toda confianza les invitamos a que hagan extensas sus dudas sus comentarios a través del chat pueden abrir sus micrófonos para para escuchar e inclusive si ahorita de momento no tienen o no se les viene a la mente algo con toda confianza nos pueden escribir se pueden poner en contacto con nosotros para explorar esas aplicaciones que busquen desarrollar perfecto muy bien no sé si ustedes quieran complementar algo más Mili Orlando pues mira yo creo que esto es la manuflauría adictiva en metal véanlo más o menos de piezas del tamaño de mi laptop para abajo eso sería como el enfoque ideal cierto si es el tamaño de mi mano o menor la justificación es muchísimo más rápida piezas pequeñas que tengan un alto alto valor y sean complejas fabricar del método tradicional por ejemplo en México estamos trabajando con varios proyectos de wheels impeller wheels por ejemplo de 2-3 pulgadas que al cliente le salían 290 dólares el método tradicional y en manufactura editiva nos sale 13 dólares 19 dólares la más grande por ejemplo con molex automotriz una piececita de inconeo que le salía 220 dólares a mí me sale 94 centavos de dólar entonces realmente si son piezas pequeñas y de alto valor y que ocupan muchos centros de mecanizado corte por hilo mecanizado o mucho personal cierto es donde se justifica más rápido de acuerdo sabes que Orlando tengo una pieza de medio metro yo les voy a decir oye pues si se puede tenemos un equipo de medio por medio por medio metro sin embargo el método convencional seguramente va a ser mucho más barato y por el casting cierto y para eso tenemos equipos de casting de un metro un metro 1.8 metros cierto que son ceras entonces pues nos podemos ir a casting imprimiendo en cera muy barato para equipos grandes todo lo que tenga que ver de mi laptop para abajo si me puedo ir a metal de forma directa sobre todo si requiere alto detalle excelente referencia cierto entonces eso es muy bueno porque el cliente pues ya ve más o menos es una buena referencia sobre todo si es de mi mano para abajo ahí el retorno es mucho más rápido imagínate los implantes personalizados pequeños es es un retorno más sencillo dijéramos de acuerdo muy buena referencia Orlando muchísimas gracias este si no hay alguna adelante perdón aprovechemos tus comentarios es que digo al ser una empresa a nivel mundial tenemos ya algunos ejemplos de aplicaciones la otra solución que podemos darles es que a través de un diseño del cliente podemos hacer un estudio de tiempos y costos entonces a veces por eso no se llegan a animar porque creen que los costos del equipo son elevados o que no es viable entonces los invitamos como que hagan ese estudio nos compartan ese diseño nosotros les damos la información y los llevamos mano a mano si es viable el diseño si es viable esa tecnología o bien tenemos un portafolio de siete o ocho tecnologías diferentes y podemos encontrar la más adecuada excelente Emily muchísimas gracias por esos valiosos comentarios si no hay alguna duda o algún comentario adicional continuamos aquí brevemente con con el cierre de nuestra presentación haciéndoles pues ahí de conocimiento qué más podemos hacer por ustedes por todos nuestros usuarios por todos nuestros nuestros socios tenemos pues también la parte de servicios de ingeniería con la parte de diseño CAD la parte de programación de CNC análisis de elementos finito servicios de impresión 3D con laboratorios especializados con máquinas dedicadas para la impresión profesional inclusive con una red de equipos por parte de 3D Systems de manera nacional servicios de escaneo 3D ya sea para ingeniería inversa o inspección servicios aplicados para los por los diversos procesos con un equipo de ingeniería para hacer consultoría entrenamientos por nuestro equipo de ingeniería certificado por los fabricantes que actualmente representamos y soporte técnico en todas las tecnologías que manejamos les damos las gracias a todos nuestros participantes y también damos el agradecimiento a Mili y a Orlando que nos acompañaron en esta sesión para resolver algunas de las dudas algunos de los comentarios que han surgido a lo largo de del desarrollo de estas aplicaciones con tecnologías de metales y nuevamente les reitero nuestra disponibilidad para escucharnos en todas sus dudas o en esas aplicaciones que estén buscando desarrollar que tengan esa incertidumbre de que si es viable o no viable el proyecto a través de manufactura aditiva de metales como bien lo menciona Mili podemos hacer ese ese análisis de costo de fabricación por pieza para validar que realmente pues sea una aplicación que va a tener un valor o va a agregar un valor a sus actividades me presento nuevamente Manuel Gutiérrez su consultor y especialista 3D dejo aquí mi correo electrónico y los invitamos a que nos sean sigan en nuestras redes sociales y que nos acompañen a nuestro próximo episodio de unboxing 3D donde estaremos hablando más acerca de las tecnologías de 3D Systems muchísimas gracias y les deseamos que tengan un excelente día gracias Mili y Orlando por su su participación gracias a todos que pasen muy buena tarde vale Manuel es un gusto gracias a todos por asistir gracias a todos bonito día bye 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 bye